Soy Yenara Aksánova y les presento los mejores lugares de lujo y elegancia de la ciudad de Barcelona. Quédense con nosotros. Estamos en la joyería Tomás Colomer. Tomás Colomer es una de las joyerías más emblemáticas y prestigiosas de la ciudad de Barcelona. El nombre de Tomás Colomer es toda una referencia en el mundo de la joyería y relojería desde su fundación en 1870, una empresa que acaba de cumplir 140 años de historia y que hoy cuenta con tres puntos de venta, dos en el corazón de Barcelona y uno en el centro de Granollers. En Tomás Colomer se encuentra una amplísima variedad de joyería de diferentes estilos y marcas. Desde las joyas más clásicas y elegantes, hasta las más modernas y de diseño. Asimismo, cuentan con gran diversidad de marcas relojeras, tanto de la más alta gama de lujo y manufactura, como de las marcas más cosmopolitas. Vamos a conocer con más detalle las joyas que ofrece Tomás Colomer. Me he probado un conjunto de joyas exquisitas que recuerden el mundo de la antigua Grecia. Una línea llena de preciosismo por la combinación de oromates de 18 quilates y los diamantes blancos y negros. Este conjunto les hará sentir como una verdadera diosa. Tomás Colomer ofrece joyas de una de las marcas más prestigiosas del mundo, Carrera y Carrera. Colgante Maxi y Sortija Mini de la colección Ruedo presentan una línea que se inspira en la arquitectura de la maestranza de Sevilla para recrear la forma del ruedo, el baile de la luz del sol y las vibraciones que se sienten con los aplausos de la afección. El colgante de la colección Sol y Sombra transmite luz, energía y alegría a través de un motivo, el sol, símbolo de las tardes de luz, pasión y color. Vamos a descubrir una de las últimas colecciones de joyas de diseño moderno y exclusivo. Originalidad, elegancia y belleza es la nueva tendencia de joyas impregnadas de lujo, personalidad y carácter. Tomás Colomer muestra piezas en oro blanco de 18 quilates con la combinación espectacular de diamantes blancos y negros. La colección está llena de movimiento gracias a un elaborado y artesanal trabajo de ensamblaje. Esta pulsera de oro blanco, cerámica y diamantes, una auténtica obra maestra, fascina por su valiosísimo trabajo de encastado. Los originales diseños están compuestos de ornamentos, olas y figuras geométricas que aportan un aire sofisticado a cada pieza. Las joyas Tomás Colomer están llenas de magia y seducción. Les presento marcas relojeras de la más alta gama de lujo y manufactura. Un modelo Pachá de la marca Cartier. La caja es de oro blanco de 18 quilates, función cronógrafo, bisel fijo engastado con diamantes redondos, cristal de zafiro, correa en caucho semiarticulada con el cierre doble desplegable en oro 18 quilates. Modelo Santo 100 de Cartier. Caja y bisel en oro blanco de 18 quilates, engastados con diamantes talla redonda, cristal de zafiro, correa y piel de alligator, cierre desplegable en oro 18 quilates, movimiento mecánico automático. Modelo Ballon Blu de Cartier. Este modelo ha conquistado a todo el mundo por su elegancia y sencillez. Caja y brazalete en oro blanco de 18 quilates, bisel engastado con diamantes redondos, movimiento mecánico con cuerda automática. Modelo Offshore de la marca Audemars Piguet. La caja es de fibra de carbono y cerámica, cristal de zafiro, movimiento mecánico con cuerda automática con reserva de marcha de 60 horas. Correa está hecha en caucho con el cierre de titanio. Uno de los últimos modelos de la colección Millenari. Es un reloj espectacular que fascina por su belleza y singularidad. La caja es en oro rosa de 18 quilates, correa marrón, piel de alligator con el cierre desplegable en oro de 18 quilates, doble cristal de zafiro que nos permite contemplar la maquinaria. Una auténtica obra maestra. Además de la extensa colección en joyería y relojería que ofrece Tomás Colomé, encontrará un espacio reservado a una cuidada selección de todo tipo de piezas exclusivas y de coleccionista. Desde los más curiosos relojes de pared, cucuz y sobremesa, hasta elegantes y majestuosos relojes de antesala. Si van a viajar a Barcelona, no duden a visitar la joyería Tomás Coloméer. Los mejores lugares de lujo y elegancia condenará Xánovan. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!